Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. No hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual, no hay igual, no hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual. Por eso, ven y míralo, venga y acaba con mi dolor, loco para ti por favor, ya conozco tu olor. Por eso, muchas gracias señor, cuando estoy contigo siento tanto calor, me pongo loco con tu amor, y ya entiendo tu valor. Por eso, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. No hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual. No hay igual, no hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual. El hambre que tengo chinas que matar, mi copa vacía chinas que llenar, mis noches soles tienen que acabar, dime que nunca me vas dejar. Por eso, no hay igual, pero no demoras, cada día mi cuerpo llora, tantas cosas quiero, esa señora, quiero que yo quiero y lo quiero ahora. Por eso, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. No hay igual, no hay igual, no hay igual. Me levantas cuando cantas a mi nombre, oh, me levantas cuando cantas a mi nombre, oh, me levantas cuando cantas a mi nombre, oh. Ay, cariño, es mi chico, todo esto, oh, ay, cariño, necesito tu sonido, oh. Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero, duele mi cuerpo, tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual. No hay igual, no hay igual, no hay igual. No, 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 no hay igual. No hay igual, no hay igual. No, 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 no hay igual. No hay igual, no hay igual, no hay igual.